Nada es imposible, pero la verdad para mí me llenó de mucho orgullo cuando yo pude verte tocando en aquel concierto Unplug de Ricky Martin. Y luego, después de eso, te escucho ese sonido tuyo en otras canciones. ¿Sabes qué? No lo hablemos. Tú puedes hacer un pequeño recuento de lo que tú has hecho en el 4 ahí un momento. Una de las personas importantes en este ámbito que empezó a hacer muchas cosas en la música internacionalmente fue el señor Tommy Torres, que fue el primero que me vio con Puerto Raíces, fue al estudio, compartió con nosotros. Y después de varios años, pasaron como unos 4 o 5 años, pudimos hacer temas como este tema. Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero robo de fuerte sobre mí Pero fuego lento quema y moja por igual No sé lo que pensar Y tu recuerdo me hace bien o me hace mal ¡Gracias! ¡Gracias! Ese fue uno de los primeros temas que se pegó en el mundo Y otro tema fue Lelolairo, 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 yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo el tesoro Que venga los corazones del mundo entero Y esos temas pues creo que gracias a la ayuda de Tommy Torres que fue el productor de ese disco musical pues pudimos romper barreras y llevar el 4 Definitivo A unas plataformas que no estaban Oye, yo motoro lo hizo con la Fania Lo hizo con Héctor Lagos, con Willy Colón ¿Verdad? En el género de la salsa Y en este momento pues me tocó ese momento de poder interpretar y estar junto con estos grandes artistas con Ricky Martin y Tommy Torres Después de eso trabajé un disco con Tommy Torres también De varios temas Después de eso trabajé un disco con el señor Draco Rosa Ajá Y después de eso comencé Aparte de que había ya trabajado con el género de la salsa Con el género del jazz, del latin jazz Con Paola y Mejía Con Miguel Zenón también Después de eso Comencé Grabé también unos temas con Pablo Alborán De España Español, claro Español También grabé con otros artistas en México Que es Jesse and Joy También estuvimos grabando Bueno, han sido un montón de temas Y uno de los últimos temas que pegó en el mundo Que fue el más sonado Fue ¡Gracias! 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 Despacito Despacito Ahí fue Qué lindo De verdad que te voy a decir algo Se me hincha el pecho cuando yo escucho este instrumento Y lo podemos escuchar en todas las radios O sea que no solamente podamos escuchar las cuerdas del 4 puertorriqueño Sonando en una emisora que toca música típica o navidades Sino poder escucharlo en este tipo de música Que realmente es la que, la que trasciende a la que realmente la gente escucha mundialmente Yo me voy, baila lo más, yo me voy Yo me voy, baila lo más, yo me voy